Magullón dorao Mordicón de un beso Mordicón de un beso Donde las brujas se juntan Ahí se juntan los poetas Y hay animales divinos Y hay vino en jarra Y hay trinos De pajarracos en vela Magullón dorao Mordicón de un beso Que ha desesperado Y ha desbarrancado Y ha quedado embarrado Y se ha vuelto sangre Buena Como un animal Sagrado de luz Con furia de alobo Y suave raspón de caricia Miro hondo Bailan brujas En tus ojos Miro al fuego 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 Miro al fuego